Hoy en día es común encontrarse en redes a cientos de personas criticando, diciendo tonterías y cosas sin sentido. Pero hay gente que sobrepasa este límite y termina tirando amenazas, lo cual es muy grave y sucede cada vez más seguido. Ninguna persona está libre de esto. Los artistas también son amenazados y Duki es uno de ellos. ¿Dónde viven? Amenazándome, amenazándolo a ellos. Maduren, guacho, tienen todo 15, 16 años y no se dan cuenta del daño que están haciendo, ¿sabes? Mi familia no puede dormir tranquila, mis viejos ya son grandes. Dejen de romper las pelotas, guacho. ¿Cuál es el chiste, boludo? Llamar y amenazarme, mostrarme una foto de mi viejo. Si mi viejo anda conmigo para todos lados, ya saben cómo se llaman los nombres en los temas, boludo. ¿Te piensás que qué? ¿Me da miedo que me mande una foto del DNI? Manga, chile, boludo. Rescátense, guacho, dejen vivir a la gente, boludo. Son demasiado tóxicos. Duki subió esto a sus historias de Instagram, pero al poco tiempo se bajaron los videos. Posiblemente Duki lo haya eliminado o posiblemente Instagram lo borró. No estoy seguro de esto, pero de lo que sí estoy seguro es que con las amenazas no se juega. No es lindo vivir sabiendo que estás amenazado, independientemente si sea verdad o mentira. Antes de continuar con los videos, quiero pasar a recomendarles el más reciente tema de Yacian Sekan, titulado Juego. Yacian es uno de los artistas peruanos que se destaca por su calidad de sonido, y en esta ocasión nos presenta este material lleno de potencial. Aquí en descripción les voy a dejar el link a su tema, y si quieren aparecer en mi próximo video, solo tienen que ir a dejar un comentario diciendo que van de parte mía. Duki tiene una hermana, se llama Candela. Ella actualmente forma parte del equipo de trabajo de Duki, al igual que toda su familia. Cande tiene cosas que hacer, también tiene sueños y metas, y parece ser que uno de ellos es ser cantante. Esto se sabe públicamente después de que por redes mostrara el adelanto de lo que vendría siendo su primera canción. Este podría ser el debut de Candela, la hermana de Duki como cantante, así que me gustaría saber qué opinan respecto a esto. ¿Les gustaría escuchar su material, sí o no? A principios de mayo, Trueno tiró alerta de que en este mes sale el primer corte de su segundo disco de estudio. Luego nos centramos de que este primer adelanto es una colaboración. A partir de esto, surgieron rumores sobre los posibles artistas que podrían ser la colaboración de Trueno. Así que las posibilidades se inclinaron hacia Duki, pues días después se filtraron imágenes donde se puede ver a Trueno con Duki en lo que parece ser la filmación de un video. La colaboración de estos dos artistas se viene esperando de hace tiempo y se pensó que por primera vez se daría en el primer álbum de Trueno. Lo cual no se pudo debido a pandemia que limitó muchas cosas. Pero parece ser que ahora, en el segundo álbum de Trueno, ponemos este feed tan esperado. Les había contado que este 2021 es considerado temporada de discos porque muchos artistas están lanzando o grabando material. Artistas como Lucho, Neopistea, Babi y Duki son algunos que ya lanzaron su disco. Artistas como Trueno, María Becerra, Litquila y Dilon son algunos que anunciaron su disco. Y ahora es Nicki Nicole quien se suma a este grupo de músicos que lanzarán un álbum. Esto se dio a conocer hace poco por medio de Twitter y hasta el momento solo sabemos que el álbum probablemente sume más de 10 canciones. Y una de ellas será una colaboración con el español Dani de la Osa. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Si eres artista y buscas publicidad, aquí en descripción te voy a dejar el link a mi página donde podrás encontrar información y también mis medios de contacto. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Chao.